Bien, hemos comprobado ya lo que es la conexión directa del motor. Vamos a hacer ahora otro experimento, también miramos con el rango de tensión en el polímetro, tenemos el cuadro y además tenemos un transformador de estos que se utilizaban hace bastante tiempo cuando teníamos tensiones a 125 y 230 y algún electrodoméstico necesitábamos cambiarlo. Bien, conectamos en lo que es el enchufe del cuadro y comprobamos cuál es la tensión que tenemos a la salida. Ahora, vemos que tenemos 134-135 voltios de salida en el transformador. Como hemos hecho anteriormente, lo anotamos en la casilla y vamos a poner en funcionamiento lo que es el motor. Bien, para poder hacer esto, como siempre, desconectamos y vamos a utilizar una serie de conexiones. Esto todo es un experimento, por lo que los cables van a quedar un poquito por aquí encima. Ahora, siempre trabajando con mucha precaución, aquí vemos que con una borna entra perfectamente lo que es el enchufe. El tierra lo tenemos independiente por otro sitio, por lo que estamos siempre protegidos. Entonces, metemos a la salida del transformador a los 125 voltios y conectamos directamente por lo que es el enchufe. Pasamos al amperaje y ya vemos que el sonido es más suave que el anterior, por lo que se ha reducido posiblemente a la mitad. Vamos viendo que marca 0,82, 0,81, 0,80. Vamos a dejarlo en 0,80 y vamos a seguir haciendo las operaciones. 0,8. Hacemos la prueba de... O la fórmula de la ley de Ohm. 135, por 0,8. Y nos da un consumo de 108 vatios. Las revoluciones no las podemos mirar porque no tenemos el aparato para medir, pero bueno, ya vemos que podemos hacer variaciones de lo que es el motor. Bien, pues esta es la segunda prueba. Con un transformador 230-125 hemos reducido a la mitad los latios, por lo tanto, las revoluciones. El amperaje es más o menos la mitad. Y lo que hemos hecho es reducir la velocidad que nos puede venir bien para alguno de nuestros trabajos. Muchas gracias y continuamos haciendo pruebas. Gracias. 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 Gracias.